qué rollo qué rollo gente pásenle pásenle que aquí estamos haciendo otro nuevo vídeo de un unboxing nuevo ni siquiera me voy a dar cuenta de un unboxing bueno en realidad son dos que llegaron los dos hoy el día de hoy al mismo tiempo bueno casi tiempos similares y este es el que me interesaba más pero pues a la vez también me emociona este que pues obviamente ya saben lo que es típico de aquí en mi canal de lo mío hacer un box y sobre tenis y así es este es un nuevo par de crisis de hecho son los nuevos que acaban de salir que son los 15 a 350 algo así pero es un nuevo color wey bueno es en realidad parecido al bloque ese ya también lo tengo por allá en el closet guardado pero pues vamos a ver de qué trata este la neta en las imágenes se ve 2 3 verdad a quién sabe en persona este la neta creo que si me lo va a quedar aparte de que como saben ya caña west ya no está con adidas entonces a lo mejor el precio de los yis se vaya a la luna quién sabe porque pues obviamente es colaboración de caña con adidas así que como ya no van a estar ahí ya no se van a producir tal vez no sé cómo va a quedar eso pero pues por lo pronto aquí tenemos si acaso una de las últimas producciones de caña west con adidas y vamos con los yis pues íbamos a ver qué rollo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ojo mira o sea es que mira este es el colorcito y trae la tirita esta negra con el splice 350 ahí y pues el colorcito es como azulito o sea según esto es como salt como sal pero sé que entonces trae lo mismo la misma típica caja de yeezys este nomás los dos padres no trae ni extra laces ni nada de eso este algo normal pero guáchense la neta tan chidos wey tan chidos esto sí me lo va a quedar este terminé devolviendo los otros no me acuerdo cómo se llamaba los flags algo así los que salen en el video anterior y estos pues me los gané también en el sorteo de adidas que pues obviamente saben que entras al sorteo si ganas este se hace la compra automática pero pues báchense la neta es tan chidos eh tan chiditos me ando uno por uno este es el izquierdo y tan chido me gustó me gustó este se queda pero le digo es muy similar al al blue tent creo que lo tengo por ahí ahorita se los enseño esperan un poquito voy a pausar esto ves este lado pues también tenemos el que les digo que es medio similar el azulito bueno no tanto este es como un poco más azul y este es más azul un azul más bajito pero pues igual es un poco similar bueno no de hecho no este es más bajo y este igual está nuevo me lo puse nomás como unas dos veces y y ya vean si pueden ver aquí no está nada desgastado está sucio pero pues no desgastado y ya no me lo he puesto más está nuevecito el par también pensé que eran similares pero no si es muy diferente el color este es más azulito y este es más más clarito pero pues bueno ahí lo tienen la neta si me gustó se queda ya saben como les digo a lo mejor suben de precio y si suben de precio pues voy a tener este par y por acá tengo otro y este otro par que están nuevecitos este es el que más costo podría tener de los que tengo los cebras están completamente nuevos no los he pisado nunca me los he puesto de hecho estos fueron comprados en stockex ahí traen su etiqueta todo nuevecitos así que vamos a ver qué pasa con este tema de los jizis ya que como les digo Kanye ya no está con ellos entonces puede que su precio suba quien sabe pero pues ahora vamos a pasar con el paquete más importante que tenía que estuve esperando durante casi aproximadamente un mes desde que lo compré la neta supe que iba a ser una gran este una gran compra ya que me voy a estar actualizando de este iphone xr que tengo como segundo celular este acá tengo el 12 de promax pero la actualización va de este a este así que es una gran actualización ahorita van a ver qué rollo chequense nomás la abrimos por acá creo aquí tiene esta madrecita la bestia vamos a hacer una srm gira gira nomás chabelo gira nomás chabelo gira nomás chabelo aquí lo tenemos raza el nuevo iphone 14 promax chequense nada más por ahí se alcanza a leer iphone 14 promax que pues me pedí el de 512 este es de 256 y ya casi está lleno este con lo general pues es con el que grabo cuando no uso la cámara con la que estoy grabando ahorita entonces este wey me va a ayudar muchísimo con futuros videos que probablemente este haga y la neta es que he visto la calidad de los videos que está sacando y uff algo creo que está mucho mejor la calidad que trae el iphone que con la cámara con la que estoy grabando ahorita si ven pues esta está demasiado chida graba todo imperfecciones luego luego te enfoca me desenfoca me enfoca está muy chingona la cámara esta también la sony zv1 pero pues vamos a ver qué tal al este celular este ya tal vez en un futuro video hago un review ahorita lo abrimos y hay que abrirlo de una vez que no tengo todavía no lo quiero usar todavía porque no he comprado protectores no he comprado ni un case ni protector de pantalla entonces a lo mejor ahorita me vaya por unos chequense la bestia me pedí el color oro y chequense la única diferencia obviamente ya saben no más ahí su cable no trae ni 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 como se llama vean la cámara viene muchísimo más grande los lentes más bien vean esto este es el 12 muy similar al 13 y este es el 14 demasiado grande si lo pueden ver ahí diferencias como tal ahí los botones vienen este igual de misma manera posicionados y que más pues no de hecho no es que no me he metido a ver como diferencias nomás lo compre aquí a la bestia ya le quitan los protectores si no lo quería hacer todavía pero bueno aquí está el nuevo iPhone vamos a hacer mucho contenido con este mejores calidad de videos vamos a hacer una buena actualización ahí así es que raza esto ha sido todo por este video aquí están los unboxings del día de hoy el iPhone 14 Pro Max que ya después les digo les puedo hacer un review de que tal funciona que tal jala y las funciones que traiga por ahí nuevas y este soft que es la neta está muy chido me gustó como viene aquí este detallito como resalta la la cosa esta la raya negra y pues nada raza esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado díganme que tal les parecieron este par de tenis les gusta les agrada lo regresarían lo venderían se lo quieren que va a pasar con Kanye West con los Yeezy de Kanye West van a elevarse su precio se va a caer su precio quien sabe a la bestia vamos a averiguarlo en unos mesesitos más necesito más unos días más no se vamos a ver que rollo y pues nos vemos en un próximo video hasta luego y y y y